Hola, bienvenidos a mi canal. Soy María Eugenia de Cuponeando con la Fren y este video es para explicarte cómo va a ser el evento de belleza que empieza este jueves 29 de octubre y termina el sábado 31 de octubre. Este evento va a estar disponible para las personas que tengan el perk digital de gasta 25 dólares y vas a estar recibiendo 7 mil en puntos o también si lo encuentras este perk impreso en tu tienda de gasta 25 dólares y recibe 7 mil en puntos. El perk digital no nos llega a todos lamentablemente y si no te llega pues no hay forma de poder obtenerlo y el que está impreso en las tiendas también muy pocas tiendas lo manejan. Entonces si tú tienes alguna duda puedes ir al área de belleza y preguntar a la asesora si tiene el perk impreso para que te lo pueda proporcionar y si no lo tiene pues lamentablemente también no podemos hacer nada pero puedes utilizar otra forma para obtener puntos y te lo voy a mencionar más adelante. Siguiente punto que vamos a estar viendo es que en este perk no puedes utilizar puntos. Este perk te está diciendo gasta 25 dólares por lo tanto no se pueden utilizar puntos pero si tú con tus cupones de fabricante y register reward acompletas la cantidad de 25 dólares ahí tú sí puedes utilizar puntos ya que los register reward y los cupones de fabricante se consideran dinero por lo tanto tú sí podrías utilizar puntos si tus cupones de fabricante y register reward llegan a la cantidad de 25 dólares. Cupones EVC son los cupones que están en el librito de Walgreens y cupones que estén en tu aplicación que digan with card se descuentan primero y te afectan tus 25 dólares por lo tanto descontando estos cupones tú debes de llegar a la suma de 25 dólares para que se pueda aplicar este perk de la belleza. También debes de considerar que los cupones de fabricante o manufacture cupones que tengas en la aplicación o también en el periódico y los register reward o catalinas se te van a descontar después de tus 25 dólares. De esta manera tú vas a estar pagando menos de tu bolsillo. Este perk se combina con un perk impreso de puntos ya sea el de la belleza o si no tienes el perk impreso de la belleza puedes meter un perk que te hayan dado en alguna compra que tú hayas realizado ejemplo que sea un perk de gasta 25 dólares y recibirás 5 mil en puntos o también gasta 30 dólares y recibirás 6 mil en puntos. Solamente es cuestión de que si tú recibes ese perk te gasta 30 vas a tener que gastar un poquito más de tu bolsa porque debes de llegar a la cantidad de 30 dólares pero se te va a combinar con el digital te gasta 25 y recibes 7 mil en puntos del evento de belleza. Este perk se puede utilizar varias veces. Si tú lo utilizas el jueves lo puedes seguir utilizando ese mismo día en otra transacción. También el sábado o también el viernes puedes utilizar este perk. No hay límite pero solamente se aplica una sola vez por transacción. Vamos a empezar por el primer plan de compra que te voy a mencionar aquí y sería en los productos de champú ya que están en una oferta de cuidado del cabello de compra 2 y vas a estar recibiendo el tercero totalmente gratis. Entonces lo que tú podrías aquí agregar serían tres productos de Axe que serían champú o acondicionador. Cada uno te va a costar a 4.99. Recuerda que la oferta es compra 2 y el tercero te va a quedar totalmente gratis. Por lo tanto nada más vamos a utilizar 4.99 por dos productos que mi total sería 9 dólares con 98 centavos. Vas a estar agregando tres pantene que cada pantene te va a costar 3.99. Solamente vamos a considerar dos productos que se me hace un total de 7.98 dólares. Vas a estar agregando tres Garnier Fructis Shampoo que estos productos cada uno te va a costar a 2.99. Recuerda que el tercero no se cuenta por lo tanto en 2.99 por dos productos tu total va a ser de 5 dólares con 98 centavos. Y vas a estar agregando una crema Nivea de 1 dólar con 9 centavos. Comprando estos productos tu total va a ser de 25 dólares con 3 centavos. Vas a estar utilizando un cupón de 4 dólares de descuento en 2 productos de Axe que está disponible en la aplicación de Walgreens. Vas a estar utilizando un cupón de 5 dólares de descuento en 3 de pantene que también está en la aplicación de Walgreens. Y vas a estar utilizando un cupón de 3 dólares de descuento en 2 en producto de Garnier Fructis que también está en la aplicación. Y vas a estar utilizando un Register Award de 7 dólares que esta semana está imprimiendo Revlon por estar comprando dos productos lipstick. Si tú no tienes este Register Award puedes agregar un Register Award de la semana pasada. No hay ningún problema. Si no tienes este Register Award pues nada más hay que ajustar aquí tu suma de este plan de compra. Tu total a pagar con estos cupones sería de 6 dólares con 3 centavos más impuesto y vas a estar recibiendo 7 mil en puntos por el PERC impreso si tú lo consigues en tu tienda. Y recibirías también 7 mil en puntos por un PERC digital del evento de la belleza. Tu ganancia va a ser de 7 dólares con 97 centavos después de esas recompensas en puntos. Y recuerda que si no tienes algún PERC de la belleza impreso tú puedes utilizar cualquier otro PERC que te hayan dado en alguna compra que tú hayas realizado anteriormente. Siguiente plan de compra y continuamos con los shampoos. Recuerda que el cuidado del cabello está comprado dos y el tercero te va a quedar totalmente gratis. Los productos Garnier Tratamiento van a estar en un precio de 7.49. Vas a estar comprando tres productos. Recuerda que nada más se van a agregar dos a tu cuenta ya que el tercero es gratis. En dos productos costando 7.49 se te hace un total de 14 dólares con 98 centavos. Vas a estar agregando tres productos 3M que cada uno te va a costar en 3.99. En dos productos se te va a hacer un total de 7 dólares con 98 centavos. Vas a estar comprando tres jabones Yardley que cada uno te va a costar en un dólar. Tu total de esos productos va a ser de 25 dólares con 96 centavos. Vas a estar usando un cupón BOGO que apareció en el librito de cupones del RetailMeNot de octubre 25. Como es cupón de compra uno y el siguiente de Fructis te va a quedar totalmente gratis. Te van a estar rebajando 7 dólares con 49 centavos. Vas a estar utilizando un cupón para 3M que salió en el librito de Unilever de octubre 18 de 4 dólares de descuento en dos. Te recomiendo utilizar 5 dólares en Registered Award que estuvo imprimiendo Revlon la semana pasada. Puedes utilizar un Registered Award de 7 dólares de Revlon de esta semana que está dando por comprar dos lipsticks. Tu total a pagar sería 2 dólares con 47 centavos más impuesto y vas a estar recibiendo 7 mil en puntos por el PERC impreso de la belleza y 7 mil puntos por el PERC digital. Tu ganancia después de esta recompensa en puntos va a ser de 11 dólares con 53 centavos. Y también recuerda que los productos 3M te dan puntos adicionales en la aplicación de Fetch Awards. Aquí te voy a dejar mi código de referencia si aún no bajas esta aplicación. La verdad es una aplicación de mis favoritas ya que reembolsa varios puntos en cada uno de los tickets que tú escanees. No importa qué productos tú compres, pero también hay productos que te dan puntos adicionales como en este caso el 3M. Te recomiendo muchísimo esta aplicación. En la parte de arriba te voy a estar dejando el link del vídeo para que sepas cómo utilizar esta aplicación si todavía no la has bajado. Siguiente plan de compra es los productos Fructis nuevamente de tratamiento y también el Body Wash y jabón Yardley. Recuerda los cuidados para el cabello están a compra dos y el tercero te va a quedar totalmente gratis. Vamos a estar comprando tres productos Garnier Fructis Tratamiento. Cada uno te va a costar $7.49. Vas a estar comprando tres, pero nada más te van a contar dos. En dos productos va a ser el total de $14.98. Vas a estar agregando dos productos Soft Soft que van a estar cada uno a $4.99. Tu total va a ser de $9.98 por comprar dos y un jabón Yardley que ese jabón va a ser el costo de $1. Tu total a pagar va a ser de $25.96. Vas a estar utilizando los cupones de BOGO que salieron en el Retail Minute de octubre 25 para el producto Fructis y te van a estar rebajando $7.49. Vas a estar utilizando $5 en Registered Award que dio la semana pasada Revlon. Vas a estar utilizando $7 en Registered Award por esta semana que está dando Revlon por comprar dos lipstick. Tu total a pagar va a ser de $6.47 más impuesto, pero vas a estar recibiendo $5,000 por comprar dos productos Soft Soft y también $7,000 en puntos por el PERC impreso de la belleza y $7,000 por el PERC digital de la belleza. Después de estos puntos tu ganancia va a ser de $12.53. Y recuerda que si no tienes algún PERC impreso de la belleza puedes agregar cualquier otro PERC que te hayan dado en compras pasadas. Siguiente plan de compra es continuamos con el cuidado del cabello. Vamos a estar comprando tres Pantene que cada uno te va a costar a $3.99. En dos productos se te va a hacer un total de $7.98. Vas a estar comprando dos productos Soft Soft. Estos productos van a estar a $4.99 cada uno. En dos productos se te va a hacer un total de $9.98. Vas a estar agregando tres productos Suave que por dos productos Suave están en la oferta de $7. Y vas a comprar un Jamón Yardley que te va a costar $1. Tu total a pagar va a ser de $25.96. Pero vas a estar utilizando dos cupones de Soft Soft que están para imprimir en la página de softsoft.com de $0.75. Vas a estar utilizando un cupón que salió en el P&G de octubre 25 para Pantene de $5 de descuento en tres. Vas a estar utilizando un cupón del periódico Unilever que salió en octubre 18 para los productos Suave de $2 de descuento en dos. Vas a estar agregando un Register Award de Revlon que está dando esta semana por comprar dos lipsticks. Tu total a pagar sería $10.46 más impuesto. Pero estás recibiendo $5,000 en puntos por los productos Soft Soft. Estás recibiendo $7,000 en puntos por el per impreso de la belleza. Y estás recibiendo 7,000 puntos por el per digital de la belleza. Tu ganancia después de esta recompensa sería de $8.54. Siguiente plan de compra es en los productos Dope Body Wash. Estos productos están en una promoción esta semana que cada uno te va a costar en $5.99. Vas a estar comprando cuatro productos Dope Body Wash. En los cuatro productos se te va a hacer un total de $23.96. Vas a estar agregando dos productos Yardley que cada uno te va a costar en $1. El total será $2. Agregando todos estos productos, tu cuenta va a ser $25.96. Vas a estar utilizando un cupón que está disponible en la aplicación de $5 de descuento en cuatro productos Dope Body Wash. Vas a estar agregando un Register Award de $7 por los productos Revlon que están dando esta semana. Vas a estar agregando otro Register Award de Revlon de $7. Tu total a pagar después de estos cupones va a ser de $6.96 más impuesto, pero vas a estar recibiendo 7,000 en puntos por el per impreso de la belleza, 7,000 puntos por el per digital y después de estos puntos agregados, tu ganancia va a ser de $7.04. Recuerda que si no tienes el Perk impreso puedes agregar cualquier otro Perk que te haya impreso al momento de hacer alguna compra pasada. Siguiente plan de compra es en los productos Maybelline. Maybelline está en una oferta esta semana de compra uno y el segundo te va a quedar a mitad de precio. Vas a estar comprando dos más caras, cada una te va a costar $5.99, la segunda te va a quedar a $2.99 porque está a mitad de precio. El total por estas dos más caras va a ser de $8.98. Hay que recalcar que este precio como es precio regular puede variar por tienda ya que no está en alguna oferta más que compra uno y el segundo te va a quedar a mitad de precio. Dos productos Soft Soft que te van a estar costando $4.99 cada uno, en los dos productos te va a ser un total de $9.98. Vas a estar comprando tres productos Garnier Fructis, Shampoo que te va a estar costando $2.99 cada uno. Recuerda que productos de cuidado del cabello están a compra dos y el tercero te va a quedar totalmente gratis. En estos dos productos va a ser un total de $5.98. Vas a estar agregando un jabón Yardley que va a tener un costo de $1. $1. Tu total va a ser de $25.94. Vas a estar utilizando dos cupones de $2.00 de descuento en un producto de Maybelline Mascara que salió en el RetailMeNot de octubre 18. Vas a estar utilizando un cupón de $3.00 de descuento en dos en productos de Garnier Fructis que apareció en el RetailMeNot de octubre 18 o también está disponible en la aplicación de Walgreens. Vas a estar utilizando un cupón de $0.75 para el producto SoftSoft que está en la aplicación o también lo puedes imprimir en la página de SoftSoft.com. Vas a estar utilizando un Register Reward de $7.00 de Revlon que dio esta semana. Tu total a pagar va a ser de $11.19 más impuesto, pero vas a estar recibiendo $5.000 en puntos por comprar dos productos SoftSoft. Vas a estar recibiendo $7.000 en puntos por el perk impreso de la belleza, $7.000 en puntos por el perk digital de la belleza y después de estas recompensas tu compra quedaría por $7.81. Siguiente plan de compra es en los productos de cuidado para el cabello y body wash. Estos productos de cuidado del cabello recuerda compra dos y el tercero te va a quedar totalmente gratis. Vas a estar agregando tres productos Fructis, cada uno te va a costar a $2.99. En dos productos se te va a hacer un total de $5.98. Vas a estar agregando tres productos de Axe Shampoo, cada uno te va a costar $4.99. En dos productos va a ser un total de $9.98. Vas a estar agregando dos productos SoftSoft que va a estar en precio de $4.99. En dos productos se te va a hacer un total de $9.98. Tu total por estos productos va a ser de $25.94. Vas a estar utilizando tres dólares de descuento en dos productos que este cupón está en la aplicación para los productos Garnier Fructis o lo puedes utilizar también del periódico del RetailMeNot de octubre 18. Vas a estar usando cuatro dólares de descuento en dos en productos Axe que está en tu aplicación de Walgreens. Vas a estar utilizando 75 centavos en un producto de SoftSoft que también está en la aplicación de Walgreens. Vas a estar utilizando siete dólares en Registered Rewards que está dando Reblon esta semana por comprar dos lipsticks. En total por estos cupones y tus productos va a ser de 11 dólares con 19 centavos más impuesto pero vas a estar recibiendo 5 mil en puntos por comprar dos productos SoftSoft. Vas a estar recibiendo 7 mil en puntos por el PERC de la belleza y tu ganancia después de estos puntos va a ser de 81 centavos. Recuerda que si no tienes cupón de la belleza impreso tú también puedes meter algún cupón impreso que te ha dado alguna compra que te esté dando puntos cuando gastas alguna cantidad. Siguiente plan de compras en los productos Body Wash o Lay. Estos productos están en una oferta de compra 4 y vas a estar recibiendo 4 dólares en Registered Rewards. Además están a compra 2 por 12 dólares. Vas a estar comprando 4 productos o Lay Body Wash. En los 4 productos se te va a hacer un total de 24 dólares. Vas a estar agregando a tu cuenta un jabón Yardley de 1 dólar. Por estos 5 productos se te va a hacer un total de 25 dólares. Vas a estar utilizando 3 cupones de 1 dólar de descuento en 1 para los productos o Lay que salió en el P&G de octubre 25. Vas a estar utilizando 2 Registered Rewards de 7 dólares que está dando Revlon esta semana por comprar 2 productos Lipstick. Tu total a pagar va a ser de 8 dólares más impuesto pero vas a estar recibiendo 4 dólares en Registered Rewards por comprar 4 productos o Lay. Vas a estar recibiendo 7 mil en puntos por el PERC digital de la belleza y vas a estar recibiendo 7 mil en puntos por el PERC impreso. Después de esta ganancia en puntos tu compra va a quedar por 10 dólares de ganancia. Recuerda que si no tienes el PERC impreso de la belleza puedes agregar cualquier PERC que te hayan dado cuando realizaste alguna compra pasada que te esté dando como recompensa algún punto. Entonces estos son los planes de compra que yo te presento. Recuerda que varían los precios en algunas tiendas y también si no tienes el PERC impreso también hay opción de que lo puedas escanear en la foto. Solamente es cuestión de que la cajera te permita escanear el código de barras por medio de una foto del PERC de la belleza. Que tengas bonito día, que te vaya muy bien en tus compras y si no quieres hacer este evento de la belleza no hay ningún problema. Recuerda que las ofertas van y vienen. Muchísimas gracias por apoyarme viendo este canal. Que sigas teniendo bonito día. Bye bye.